Mujer, mujer divina Cuando te conocí, me enamoré locamente Tú eres la dueña de mi corazón Ya estoy cansado de todo Quiero vivir contigo muy feliz Tú eres mi compañía En este mundo solo para mí Ya estoy cansado de todo Quiero vivir contigo muy feliz Tú eres mi compañía En este mundo solo para mí Tú eres mi compañía En este mundo solo para mí Mauricio Vargas Sentimiento y amor Tú eres mi preferida Mi amor verdadero Vivo pensando mucho en ti Dios, yo te pido nunca separarnos Cuando estamos solo los dos Sentimos la llama del amor Sentimos la llama del amor Sentimos la llama del amor Tú eres mi compañía En este mundo solo para mí Tú eres mi compañía En este mundo solo para mí Sentimos la llama del amor ÊPM налortín Él me daña Él me daña Solo para mí Sentimos la llama del amor Gracias por ver el video